Hace unos meses hice un vídeo en el que me dispuse a entrar en Steam y ponerme a jugar a todo lo que peor pinta tenía. El objetivo de este vídeo era dar un mensaje. En muchas ocasiones nos fijamos únicamente en lo superficial y trataba de encontrar un juego, ese juego que yace escondido entre toda esa montaña de mierda y que fuera una joya oculta. No salió muy bien la cosa, pero nos permitió descubrir títulos como Aristoputas, un juego de jugar con bragas o al mismísimo Hideo Kojimba, creador de Man Standing. Y hoy me he decidido a entrar en Android y ponerme a jugar a los juegos que peor pinta tienen de todo Android, con la esperanza de encontrar ese juego oculto que cambie por completo el sentido de nuestra existencia. Primer juego, Payaso Esponja Horror Horripilante Abuelita Miedo. La verdad es que este título es un clásico ya en este canal, pero nunca me había dado por probarlo. Y siempre me ha entrado bastante curiosidad porque, claro, lo de Payaso Esponja Horror, pues mira, puedo entenderlo, ya que llamarlo Joker o Guasón podría traer ciertos problemillas. Esponja, bueno, quizás salga Bope Esponja, no sé, no lo descartemos. Y lo de Horror, pues está claro que el título será de terror extremo. Y luego Horripilante, pues bueno, están siendo redondantes, pero... Luego vuelven a insistir, miedo. O sea, está claro que el título es de terror extremo y quieren asegurarse de que lo has entendido. Pero, ¿abuelita? O sea, ¿por qué abuelita? ¿Acaso el hecho de que haya una abuelita es importante para la historia? Bueno, pues venga, vamos a probarlo y salgamos de dudas. Ya con la pantalla de carga podemos entender por qué tanta insistencia con que era de miedo. Bueno, pues ya hemos visto al payaso, que mira, 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 qué animación. Buah, buah. Tekken 3. Pero por ahora, ni rastro de la abuelita ni de la esponja. O sea, un momento. O sea, me acabo de dar cuenta de que la música es la canción del opening de Juego de Tronos en bucle infinito. No, si todavía por jugar a esta puta mierda me voy a llevar a un strike. Bueno, vamos con el nivel 1. ¡Uepa! Bueno, parece que no hay tutorial. Me gusta, me gusta. O sea, claramente es un guiño a Dark Souls. Quizá estamos hablando aquí del Dark Souls de los juegos de Android. Sobre decir que me aparece un puto anuncio cada 3 segundos y me los estoy saltando por vuestra salud mental. ¡Uepa! Bueno, vale, este payaso tiene un martillo y no dudará en usarlo. Vale, ¿qué se supone que tengo que hacer? Además, es que la puta música está empezando a rayarme la cabeza. Me cago en sus muertos. ¿Pues tú vas a copiar? ¡Coño, copiate dos estrofas del opening de Juego de Tronos! ¡Coño! Es que tela, ¿eh? Vale, aquí hay una señora. Que me ataca. Dios, 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 señora. ¿Pero qué cojones tiene usted en contra de los payasos, señora? ¿Why so serious? ¿Why so serious? Me ven a tomar por culo. Ah, ya está. Ah, claro. O sea, tiene sentido. En el nivel 1, tengo que matar a una persona. Vale, no veo fallos en esta lógica. Pues siguiente nivel. Efectivamente, ahora tengo que matar a dos personas. O sea, en cuanto a narrativa, brillante. 10 de 10. Pues vamos a buscar a nuestra siguiente víctima. Vale, ahí hay un señor afroamericano. ¿Sería racista realmente si no lo mato? ¿Verdad? No, porque estaría menospreciándolo. Por tanto, lo más justo es matarlo. Porque ante todo, no soy racista. ¡Pam! Aunque bueno, esta lógica la siguió Hitler también. Pero bueno. Vale, vamos a buscar a la siguiente víctima. Vale, el trajeado. ¡Pam! Nivel completado. A ver qué nos ofrece el nivel 3. Efectivamente. Ahora hay que matar a tres personas. 10 de 10. Uf, mira, de verdad. Me duele ya la cabeza con la música. Y además, es que no hay ni rastro de abuelitas. Ni rastro del puto Bob Esponja. Así que, bastante decepcionante. Vamos a pasar al siguiente juego. Hielo, princesa embarazada, mamá y bebé cuidado. Para mi sorpresa, he descubierto que en la Play Store hay todo un submundo de videojuegos de princesas Disney embarazadas. Y me parece un poco... Turbio todo. O sea, muy turbio. Pues parece que la premisa es que tenemos que ayudar a la princesita Prowsen. Que tiene un bombo. Que madre mía el bombo que tiene. ¡Ay, mi madre el bombo! Y tenemos que ayudarla a cuidar de su retoño. Ya que ella no tiene el chocho para farolillos. Y aquí está el niño. Madre mía, qué cosa más fea, por Dios. Venga, vamos a darle de comer. ¡Uf! Me está pareciendo muy, muy turbio todo, ¿eh? Porque es que ya sabéis que el tema youtubers y niños menores... Cuidado ahí, ¿eh? Cuidado ahí que es un tema delicado. Porque si este juego lo estuviera jugando cierto youtuber, pues lo mismo se sacaba la p***. Vale, pues ahora le tengo que limpiar la boca al bebé. Joder. Esto es muy turbio, ¿eh? Uf, es que me estoy sintiendo súper incómodo de haber hecho el chiste de antes, tío. Pues ya está, nivel completado. Venga, siguiente nivel. Vale, vestir a la princesita Prowsen. Venga, pues vestidito. Gafas bastante refacherita con su bolsito a juego y su capita hortera de princesa. Pues... Pues listo. Otro nivel completado. ¿Sabéis lo que también me parece muy turbio? Que este juego está destinado, aparte de para youtubers, para niños de... ¿Cuánto? ¿Cinco? ¿Seis años? Y no ha parado de salir cada 10 segundos un mensaje de que pagues 15 pavos para desbloquear todos los niveles. O sea, el tema de escrúpulos y eso ya, pues lo dejamos para otro día. Nah, mira, pasamos al siguiente juego que este es muy turbio. Mega Mook Bang. El juego consiste en darle de comer a esta señora que imagino que... Que yo que sé, que no tiene brazos. Yo sé que hay un submundo de gente a la que esto le pone burrísimo. No es mi caso. ¿Vale? O sea, yo lo hago por el bien de la ciencia. Vale, señora, toma. Cómeme el huevo. Venga. Come. ¡Come, coño! Así. Muy bien. ¡Qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Por Dios, qué rico! Decidme, ¿cuánto pagaríais porque Byteebyte os diera de comer? Ojito ahí, que lo mismo he descubierto yo aquí una vía de ingresos rápida. Es un señor platazo, ¿eh? Y se lo está comiendo todo. ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¿Todos los juegos que voy a jugar hoy son turnios? ¿O qué coño pasa? Nah, vamos a limpiarle la boca a la puerca esta. Y ya está. Nivel completado. Pues al siguiente. Ahora hay que darle de comer pollo frito al señorito este. ¿Coño te pasa, niño? ¿Qué coño te pasa? ¡Comete el puto pollo! O te come el puto pollo y no te levantas de la mesa. ¡Ah! Vale, que al señorito hay que mojarle el pollo en la salsa. No se lo come. Mira, tome este, señorito. Aquí se lo mojo. Mira, mira, cómetelo. De verdad, no puedo más. Venga, vamos con el siguiente. Bob's World. No puede ser. Me quiere sonar de algo el juego este. Pero no sé de qué. Tío, tío, de verdad. Qué poquísima vergüenza tiene la gente, coño. Vale, pues parece que manejamos al hermano de Bob. Luigi. Y vale. Mira, sí, no necesitamos tutorial. Creo que todos sabemos en qué consiste el juego. En vez de setas, se bebe pociones. O sea, maravillosa jugada para esquivar el copyright, ¿eh? Yo es que me imagino a los directivos de Nintendo reunidos ahí en plan, vale, tenemos aquí un juego que claramente inflige nuestra propiedad intelectual. Bob's World. Hemos traído a los mejores abogados del planeta para ver cómo podemos hundir a su creador. ¿Usa champiñones para volverse más grande? No. Usa pociones verdes. Mierda. Maldito genio. No podemos hacer nada. ¿Qué coño son los enemigos? O sea, ¿qué coño es esto? Estoy intentando asemejarlo a algo, pero no puedo. Mi imaginación acaba de tener un error 404. ¿Qué coño es esto? Tenemos caracoles también. Y bueno, aquí está la princesita, que no hay que buscarla en ningún castillo. Te aparece desde el principio para ofrecerte un vídeo monetizado. Banderita y un castillo en obras. Siguiente nivel. Ah, que los caracoles son las tortugas del Mario. Brillante jugada. O sea, definitivamente estamos ante un genio evasor de copyrights. O sea, este tío definitivamente vive en Andorra. Ahora, nivel subterráneo, claramente inspirado en Dark Souls. Bueno, mira, esto ya no da para mucho más. Es lo que ves. Vamos con el siguiente juego. Fortnite Battle Royale Mini Arena Survival. Es que no puedo más. O sea, ¿existe algún juego en la Play Store que no inflija los derechos de copyright? O sea, lo pregunto en serio. ¿Existe alguno? Bueno, pues empezamos en un helicóptero, obviamente. Y nos sueltan. Y vamos al lío. Ok. Es en primera persona. Venga, vamos a ver si encontramos a alguien. Por aquí no. Por aquí no. Vale, no. Por aquí tampoco. Mira, llevo 20 minutos dando vueltas y no he encontrado a nadie. Y sinceramente, no entiendo por qué todos los chavales están locos por este juego. Además, no he visto a nadie bailando con los famosos bailes ni nada de eso. Mira, vamos con el siguiente. Albania Life Simulator. O sea, me da que el nivel de racismo de este juego va a ser Over 9000. Vale, tengo que decir que va un poquito como el ojete. Pero ya veo las referencias a Cyberpunk 2077. Mira cómo dispara. Vale, vale, venga, ya lo pillo. Tengo que matar a todo lo que se mueva. O sea, el juego este no tiene ningún tipo de sonido, ¿eh? No es que yo lo haya muteado. Vale, los he matado. ¿Y qué coño tengo que hacer? Es que no sé qué... ¿Cuá? ¿He muerto? Pues muy bien. O sea, no entiendo una mierda. O sea, no me están vendiendo muy bien Albania, la verdad. Vale, que estaba detrás de la piedra. Muy bien jugado, señor Antipose. La verdad es que sigo sin saber qué coño hacer. ¿Y por qué la gente aparece de la nada? Mira, mira, mira cómo aparecen de la nada. O sea, está claro que es una referencia a Cyberpunk 2077, pero se han colado. Vale, yo creo que este puede ser el peor puto juego que he probado hasta ahora. O sea, parece el proyecto de un niño de 8 años. Parece for fun. Mira, vamos con el siguiente. Rob Frog Ninja Hero Strange Gangster Vegas. El título ya deja el listón por las nubes. Ah, que es el hombre rana. Y en vez de telaraña lanza, yo qué sé, escupitajo. Vale, todavía no he empezado a jugar y ya me han regalado una caja de botín. Empezamos bien. Vale, vamos a ver qué cojones tenemos que hacer. O sea, mira, that ass. That ass. Venga, sí, mucho, mucho texto. Venga, pasando. Venga, vamos a dar una vuelta por la ciudad. Wow, wow, wow. Cuidado con el hombre rana que te pega cuatro tiros si le miras a la churri. Ahora entiendo lo de gángster del título. Ojo, ojo, ojo. La pasma, la pasma, la pasma. Vale, no me ha dicho nada. Por lo que deduzco que esto es Estados Unidos. Wow, wow, ¿a qué botón le he dado? Claro, como es una rana, lanza una telaraña verde. Excelente forma de saltarse el copyright. 10 de 10. Mira, señor, te ha tocado morir. ¡Pom! Pero, 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 no te vayas, chiquillo, no te vayas. Madre mía, ¿cuántos tiros le tengo que pegar a este señor para matarlo? No sé si realmente tengo que hacer algo o es dar vuelta matando a todo Cristo aquí o... Venga, la pasma, venga, te reviento, chaval. Coño. Joder, a esta puta mierda le falta autoapuntado, ¿eh? Venga, muerto. ¡Ojo! Ojo. ¿Le acabo de ver la polla al hombre rana? Ojo que se le ha salido la polla al hombre rana al morir. ¿Es esto acaso otro guiño a Cyberpunk 2077? Vale, he perdido 200 dólares por la asistencia médica, por lo que efectivamente estamos en Estados Unidos. Vale, pues, mira, una ambulancia. ¿Me puedo subir? ¿Me puedo subir? ¿Me puedo subir? ¿What? Mira, el hombre rana ha reconducido su vida y ahora trabaja salvando vidas. Vale, aquí es donde tengo que recogerlo. Sube, venga. ¡Sube, coño! ¡Sube, coño! ¡Sube, coño! Nada, que no sube. Me cago en la puta. Es que me obligan a sacar la puta rana gángster. ¿Qué coño? El skate va como flotando. ¿What? ¿Qué acabo de ver? O sea, es hermoso. Es como, mira, mira, mira. Es hipnotizante. Vale, yo creo que ya ha sido suficiente. El haberle visto la polla al señor rana no me hace recomendaros mucho este juego. Así que, venga, vamos al siguiente. De miedo, mal monja horror. De miedo, juego aventuras. Mira, hay algo que yo siempre he dicho. Un juego que diga dos veces de miedo es que da mucho, mucho miedo. Así que, por vuestro bien, ojito aquí. Cuidado. No sé con qué clase de juego vamos a encontrarnos, así que cuidado. Estamos en la cárcel. Uf, uf. Esto empieza fuerte, ¿eh? Ojito, ahí viene la monja. ¿Qué? Sí, sí, sí es un señor vestido de monja. Es un señor albino. O sea, no mintieron con lo de miedo, ¿eh? Sí, he dicho albino. Me falta calle. Venga, tomar por culo. Vale, empezamos. Tenemos que entrar, imagino, sin que nos atrape el señor albino. Nos dice claramente por dónde tenemos que ir. Vale, muy bien. He encontrado la llave. Venga, vamos a coger la llave. Coño, coge la puta llave. Coño, coge. Joder, qué difícil coger la puta llave. Coño, coge la puta llave. Coño, al final me pilla. Al final me pilla. Me ha pillado el puto señor albino. Me cago en su... Me mata. Ah, no. Ah, no. Parece que le da igual. Ok. Paz, hermano. Bueno, pues ya está. Abro la puerta, ¿vale? Se supone que tengo que subir por las escaleras. Por ahora mucho miedo. Mucho miedo no da, ¿eh? Me dice que abra aquí. A ver. Ah, mira. Un hacha. Vale, vale, vale. Se pone la cosa interesante. ¿Y qué puedo hacer con el hacha? Ah, puedo lanzarla. Buah, pues le voy a partir en dos a la monja. Venga, vamos a abrir esta puerta. Ah, joder. Dios. ¿Qué hace Willy Rex? Joder. O sea, no mentían con lo que del juego daba miedo. Me cago en la puta. Uf, vale. Uf, uf. Tengo el corazón. Me va a mil. A mil me va el corazón. Mira, vamos a pasar al siguiente juego. Who's the father? Parece que la premisa es averiguar quién coño es el padre del niño. Venga, vamos a ver qué nos encontramos. El primer caso. A ver. A ver. O sea, veo normal. Veo un poco normal que al pobre chaval sospeche. O sea, quiero decir. Quiero decir que el pelo... A ver, el pelo no coincide, muchacha. Los ojos tampoco coinciden. El color de piel tampoco. Coño, es que veo normal que dude. O sea, es que normal. Vale, pues obviamente no es el padre. Venga, vamos a ver las pruebas de ADN. ¿En serio hace falta ver las pruebas de ADN? Bueno, venga. Pues no. No es el padre. Mira cómo baila. Mira cómo baila. Qué gracioso. ¿Qué cojones? ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Qué va? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Hostia, esto ha escalado demasiado rápido. ¿Por qué coño me estoy dando de hostias con este señor? ¿Quién es este señor? Y ahora se van. No entiendo nada. O sea, no he entendido nada de lo que acaba de pasar. Venga, vamos con otro caso. Él dice no ser el padre. Pues los ojos son iguales. Y el color de la piel. Y el del pelo. Monstruo. Crack. Mastodonte. Me da a mí que... Me da a mí que de esto no te libras. Crack. ¿What? Que para marcar la opción de que es el padre tengo que tragarme un vídeo. Anda a tomar por culo. De verdad, que puto asco me dan los juegos móviles. Venga, vamos con otro. Aventura virtual de familia feliz. Por el título os promete. Después de tanto drama nos vendrá bien un poquito de familia feliz. Vale, tenemos al niño durmiendo. Y tenemos que despertar al puto niño. Venga, vamos para allá. Dios. La madre está mamadísima. La madre está mamadísima. Va a coger el niño y lo va a reventar contra el suelo, ¿eh? Venga arriba niño o te parto en dos. Me cago en la puta. Al cole, cabrón. Ah, ya está. Ok. Vale, ahora el padre lo lleva a la escuela. Con el tremendo cochazo. Coño, pues... Uy. Cuesta... Cuesta de manejar. O sea, es fácil. Es fácil estrellarlo, ¿eh? Estoy empezando... Estoy empezando a empatizar con el chaval ese de Andorra, ¿eh? Vale, venga, vamos para allá. O sea, respetando las normas de tráfico. Bueno, más o menos. ¡Ale, niño! A clase. Desgraciado. Venga, vale. Siguiente misión. Elige quién va a cocinar. Si la abuela o la madre. Pero hijo de la gran puta, ¿aste tú la comida? O sea, madre mía, el puto vago. Pues nada, venga, vamos con la abuela. Que es asiática, por lo visto. Pues allá que va la abuela a cocinar. La abuela, ¿cómo va? La verdad es que no tiene edad ya para esta cocina. No tiene edad para ir preparando la fosa. Mira cómo corre la abuela. Mira cómo corre. Pues listo. Tremendo pollo asado acaba de hacer en la sartén. Ojito. Siguiente misión. Dile a tu mujer que limpie. Tío, ¿en serio? ¿En serio? Es que además, el desarrollador pensó que era buena idea. No el hecho de poner a la mujer limpiando. No, no. No, poner al marido para que ordene a la mujer que se vaya a limpiar. O sea, será putísimo desgraciado. Pues nada, ya vamos a limpiar. Aquí estoy limpiando. O sea, de verdad señora, salga de esa relación. Huya, huya cuanto antes. De verdad, este juego no da para mucho más. Tremenda mierda enorme. Mira, vamos a ver uno más y se acabó. Este, este es un título especial. Ya que ha sido desarrollado por, ojito, el mismísimo Hideo Kojimba. Efectivamente, lo ha vuelto a hacer. Death Bike Stranding. Hostia puta, ¿eh? Es que ya con la pantalla de carga promete, ¿eh? Vale, la premisa es la que conocemos. Norman debe llevar el paquete al destino sin romperlo. ¡Hostia, hostia, hostia! Vale, vale. Vale, creo que lo tengo, ¿eh? Creo que lo tengo. No, no lo tengo. Vale, ahora sí, ¿eh? Ahora sí, lo estoy consiguiendo, ¿eh? Lo consigo, lo consigo, lo consigo. Lo consigo, vale, vale, vale. Lo voy a conseguir, lo voy a conseguir. ¡Ojito! ¡Ojito! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Madre mía! ¿Soy el puto amo o no soy el puto amo? ¿Cómo no vas a querer que Papi Baiti te dé de comer, ¿eh? ¿Cómo no vas a querer? Vale, pues siguiente nivel. ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Hostión! Vale, vale, vale. Lo tengo, ¿eh? Lo tengo. ¡Wow, wow, wow! Vale, este nivel es facilito, en verdad, ¿eh? Es largo, pero facilito. Vale, ¡hostias! ¡Uuuu! ¡Pedazos altos! Vale, es bastante larguito el nivel, ¿eh? Coño, madre mía, es que soy, es que soy buenísimo, ¿eh? Lo consigo, lo consigo, ojito, ojito, ojito. ¡Wow! ¡Wow, chavaco! Es que, ¿cómo no vas a querer que Papi Baiti te dé de comer pollo frito? ¿Cómo no vas a querer? Bueno, pues, tengo que decir que este juego está guapo. O sea, creo que ha sido el único que ha sido medio salvable de toda la ristra de juegos de mierda que he probado. Una vez más, Hideo Kojinba ha tenido que venir a salvar los muebles. La verdad es que hemos probado una gran variedad de títulos, pasando por Hombre Rana hasta el mismísimo Bob. Y yo creo que, después de todo, hemos podido sacar una gran lección de todo esto. Los juegos de móviles son una puta mierda. ¡Suscríbete al canal!